Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a empezar con esa primera sección de clipazos Que además viene acompañado con clips de la final de la SL Pro League Y luego con esos fails y momentos graciosos que tanto nos gustan Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Y vamos a empezar con el primero de los clips que dice lo siguiente Me compro la recortada, me echan la bronca Pero pasa esto, vamos a verlo Está defendiendo desde la zona de Quad Mata el primero que defusa, al segundo que le rusea Situación de 1 para 4 que se va a hacer seguramente Y ahí lo tenemos Yo cojo este arma y no mato ni a un resfriado, o sea, imposible Y ahora vamos con el segundo clip que es donde la final es de la Pro League Y en este caso el nombre es raro, no sé lo que va a pasar Vemos a Stewie no mata al primero ni al segundo Está Twist, ahí escondido en el coche ¡Hostias! Que puta precisión tiene el cabrón, eh Y se la saca, eh Clipazo, o sea, clipazo O sea, matarse a 4 enemigos desde esa posición y una vez apoteado hiper chungo Esto solo pasa una vez en la vida, vamos a verlo No, no, no El otro día vimos un clip de un Warbath desde la otra zona Esta es la tercera vez que lo veo Ya lo entiendo a la gente, tiene una flor en el culo ¡Vamos con el siguiente clip de Nitro! Vale, este clip lo he visto porque vi este partido Fijaros en esto, ¿vale? Es un tiro que no se ve al enemigo Es slow motion Es que no se ve nada A ver, estará buscado en la zona de larga Pero es que el cabrón, eso yo creo que es el tiro del paniqueo Y que le salió bien Siguiente clip Un clip que me saqué ayer Y del cual estoy orgulloso Vamos a verlo Se suba aquí Y triple El día que me saque una triple Voy a hacer un festival más grande que cuando me toca un cuchillo Aquí tenemos la triple Normal que estés orgulloso, cabrón Siguiente clip No sé por qué la SL pone nombres rarísimos a los clips Pero no, es que pone SDFG Así se llama el clip, o sea Stewie contra Astralis Que bien empezó Astralis el partido contra Liquid Y cómo acabaron Liquid les ha quitado el protagonismo completamente Vale, estamos viendo que los terroristas quieren atacar la zona de corta Esa flash era por si estaba en la parte de sandbox En la parte de corta Y mete todo O sea, va perdiendo 12 a 3 Y fijaros los nervios de acero que tiene el cabrón de hacer eso Puta brutalidad Siguiente clip Ok Esta es Petra, ¿no? Esta chica me suena, creo que se llama Petra Sí, mira, lo pone ahí en el clip Petra Hola Lo vamos a ver de nuevo ¿Cómo lo celebra? Puta madre, este es mejor que el de Stewie Bueno, a ver Salvando las distancias, evidentemente Porque uno está jugando contra Astralis Y todo será, no sé si Challenger de la FPL y tal Puto clipazo Joder Bueno, Kenny Es Que ha arrasado en este evento Que llegaron a las finales Vamos a ver lo que se saca contra Face Y bueno Aquí pone Kenny Es Al menos de la SL Lo agradezco Cuando tiene su nivel Qué puta locura Qué puta locura es el cabrón Siguiente clip Probablemente el mejor Ace que me he sacado En cuatro años que llevo jugando a Counter-6 Vamos a verlo Parece que va a ser con la Deagle Hostia Sinceramente Qué pena me dio que G2 no ganara Primer Headshot Segundo Headshot Qué pena me dio que G2 no ganara Ese partido si le vi entero Y me dio mucho, mucho coraje Hostias Como no falle ninguna bala Esto es clipazo, eh De momento no ha fallado ninguna Ha sido 3 de 3 Y si es el mejor clip de su vida Vosotros O sea ¿Tenéis en vuestra memoria El mejor clip de vuestra vida? Pregunta Yo la verdad que de momento 5 balas, 5 bajas Yo me pongo a pensar ¿Cuál creéis que es el mejor clip Que habéis visto mío? Vamos a ver el siguiente clip De nuevo SL Pro League Astral y Contral Liquid Le metieron unas cuantas rondas A Liquid seguidas Colateral Y de hecho No sé si os estáis dando cuenta Tercero Cuarto Se hace Lace Se lo ha quitado De hecho Lo que iba a decir Estamos viendo jugadores Todo el rato Ah bueno Ya hemos sacado la primera sección ¿Hemos visto? ¿Tres o cuatro jugadores de Liquid? Se sacaron todo ese rabo el evento Ahora yo creo que lo he dicho Que es un número de uno indiscutible Y ya nadie puede decir nada Bueno chicos y chicas Vamos a esa segunda sección Bueno vamos a ver Con qué nos sorprende Esta segunda sección De fake momentos graciosos Y cosas que no sabíamos Vamos con el primero De los clips Que dice A nadie le gustaría Tener a esta persona En nuestro equipo Vamos a ver lo que hace Apunta a tal No 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 Hostia puta Y no le echan de la partida O sea porque son dos Sé que uno está atravesando Pero son dos cascos de AWP Es un porrón de daño Hostia es que putada A ver El puseo de Carrigan Más raro del mundo O sea de siempre No ha visto a nadie Pero si está ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Carrigan en qué piensas a veces Ganando unas rondas Con solo suerte Vamos a ver Hostia es que mira Más rara la virgen Bueno no Mira Esta mira de hecho La tiene Cam Esto es rarísimo tío Estas miras Te sirven para Saber cuando te están moviendo Y no disparar Para hacer por ejemplo Los típicos preface Y todo eso No Claro fijaros El terrorista está ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Y una vez sabe dónde está Claro tiene que decir Que le guste No pero son mongolitos Son mongolitos Y no No la puede plantar en la caja Y la pierden tío Y la pierden justo En la caja No se puede plantar Claro que no se puede plantar Soy retrasado Bueno en fin Da igual Cuando están puestos A saltar los dos Ahí me han perdido la ronda Siguiente clip Vamos a verlo Por estos revólveres Esto no lo entiendo Vale hay un revólver Hay una granada al lado ¿Cómo odio este bug? Lo expliqué en un vídeo Cuando hay una granada Al lado de un arma Lo de pretar a la E Falla un huevo Y la única manera De coger el arma Es que pase por encima Bueno no Ni la ha cogido Bueno eso no sé Que ha pasado Pero la única manera Es pasar por encima De ella soltando La que tenías antes Es un bug horroroso Porque te joden Muchas situaciones Siguiente y último clip Me han bustado Accidentalmente Con una flash No entiendo nada ¿What? No No Hay la virgen Esto puede ser Lo más rando Que hayamos visto En el canal A Starlight No se puede subir De la manera que lo ha hecho Te tienen que bustear ¿Y lo hace con una flash? Yo pienso Esto solo pasa también De una vez en la vida Hemos visto dos clics Que solo pasan una vez En la vida En fin Madre del amor hermoso Pues aquí acaba el vídeo De hoy No sé con qué clip Os vais a quedar De esta semana Porque han sido Todos de una locura Pero yo creo Que con este Yo creo que es lo más heavy Que he visto En mucho tiempo Así que nada Chicos y chicas Como sabéis Ya he venido del evento Volveré a estimear Bueno habéis tenido Vídeo diario No habréis sufrido Porque lo programé Pero a partir de esta semana Mucha más caña en el canal Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima